Hoy vi por la ventana el progreso y el sol brillo por su ausencia No poder sentir el fuego está mal es lo que pienso Y que vivir así requiere mucha paciencia Por la calle la presencia de niños está escasa No es buena para ellos tampoco encerrarlos en su casa Hoy mire hacia el cielo y vi que no es nada Solo veo al mediodía la ciudad iluminada Activación, unificación, revolución, transformación Acción, reacción, acción Hay que activar el pensamiento colectivo Sabiduría es la fuerza de nativos Poder indígena en contra de la guerra Movimiento para volver a la tierra Hay que activar el pensamiento colectivo Sabiduría es la fuerza de nativos Poder indígena en contra de la guerra Movimiento para volver a la tierra A donde se fueron los árboles El agua se bebe de un tubo, los ríos murieron Hoy vi mucha gente mirando por la ventana Gente cansada de vivir sobre más gente Gente que extraña el sol y a la gente que ama Son cosas básicas, pensamiento tranquilo No es tiempo de esperar a nadie, es tiempo de actuar unidos Activación, unificación, revolución, transformación Reacción, acción, reacción, acción Reactiva del pensamiento colectivo Sabiduría es la fuerza del nativo Poder indígena en contra de la guerra Movimiento para volver a la tierra Hay que estimar el pensamiento colectivo, sabiduría es la fuerza del nativo Poder indígena en contra de la guerra, movimiento para volver a la tierra Activación, unificación, re-revolución, transformación, acción, reacción Hay que estimar el pensamiento colectivo, sabiduría es la fuerza del nativo Poder indígena en contra de la guerra, movimiento para volver a la tierra Hay que estimar el pensamiento colectivo, sabiduría es la fuerza del nativo Poder indígena en contra de la guerra, movimiento para volver a la tierra